¡Hola! De nuevo nos encontramos en Sabores de Hungría. Yo soy Ángel, tu cocinero. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a cambiar un poquito la historia, vamos a hacer un Majoros Sálerleves, es decir, una sopita de apio nabo y la vamos a hacer a la húngara. Como siempre un par de frases rápidas del tema, lo he comentado en algunos vídeos también, en Hungría se consumen muchas sopas y es un país donde la gastronomía es súper rica en sopas. Hay de muchos tipos, así que en el canal vais a encontrar muchísimas sopas, que es un poco la manera tradicional de abrir una comida familiar. Siempre, en general, con una sopa. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto de Majoros o Magiaros para algunos que lo leen así? Pues a la húngara. ¿Qué entendemos por a la húngara? Cuando en una carta de un restaurante te ponen Majoros y ya puedes contar con que si te dicen a la húngara es que lleva páprica. Páprica es el elemento fundamental de la sopa. Por lo tanto, todas aquellas sopas que diga Majoros o a la húngara o aparezcan elementos así, todos van con páprica. Versión picante se puede hacer con un poquito de páprica picante, versión dulce es la que vamos a hacer nosotros con el páprica normal, que no es el picante. Y yo creo que ahora que ya empiezan los calores, aunque sea una sopa caliente con mucha verdurita, es una cosa muy sana. Bueno, vamos a ver rápidamente qué necesitamos para nuestra sopa. Evidentemente, un apionabo, es decir, la parte que está enterrada del apio, esto es un apionabo, lo vamos a cortar en trocitos, vamos a utilizar el nabo normal en sopa. Ya aquí lo tengo todo pelado y preparado para ir directamente a la sopa y ahorrarnos este paso. Cebollita, un diente de ajo, esto es opcional, hay gente que lo pone, hay gente que no. Yo lo suelo poner porque cuando estamos hablando de algo a la húngara, ese dientito de ajo le da un gusto muy rico. Dos zanahorias, perejil fresco. Yo le voy a poner una pastilla de caldo vegetal con aroma de verduras porque a veces las verduras tienen más sabor, menos. Y bueno, siempre refuerza un poquito la sopa y le da un buen gusto. Es opcional. El que no le guste usar estas pastillas de concentrado, pues que no lo use. Vamos a utilizar sal, por supuesto, pimienta, un poquito de aceite, unas hojitas secas que tengo yo aquí también de apio y evidentemente una cucharada colmada de páprica, que es lo que nos va a dar el elemento, digamos, protagonista a la sopa. Después, vamos a hacer también una pasta galusca, que tenéis el vídeo en el canal y que nos va a servir pues un poco de acompañamiento a esta sopa para darle un poco más de contundencia y vamos a explicar rápidamente cómo hacerlo, pero tenéis ya el vídeo en el canal. ¿De acuerdo? Vamos a ella. Primer paso, picar la cebollita, ¿de acuerdo? Y con esta cebollita picada, pues un poquito de aceite, de girasol, por supuesto, nada de oliva. Y digo nada de oliva porque es muy aromático el aceite de oliva y entonces lo que va a ocurrir es que se nos va a ir al gusto este húngaro. Vamos a utilizar un aceite neutro para respetar el gusto de las verduras. Con un poquito de aceite de girasol, tal como decía, pues lo que vamos a hacer es dorar esta cebollita para que vaya ya pochándose suave. Primer paso, unas 3-4 cucharaditas de aceite, ¿de acuerdo? Y vamos a ir dorando nuestra cebollita. Ponemos un poquito de sal para acelerar el proceso. Y vaya soltando su agua. Vamos a ir cortando el resto de las verduras. Un poquito pocha esta zanahoria, pero bueno, no importa. A veces hay mejores, a veces hay peores. Muestro también cómo vamos a ir cortando nuestro apionabo, ¿de acuerdo? Esto es más difícil de cortar en el sentido de que hacer medios discos es más complicado, pero vamos a hacer cuadraditos. Así vamos cortando todo y cuando lo tengamos listo, a la olla y que vaya sudando un poco la verdurita. Por supuesto el ajo, también picado finito, ¿de acuerdo? Y así pues con toda la verdura que tenemos. Y estupendo, pues ya tenemos nuestra verdura, que la vamos un poco dorando, caramelizando o sudando, o como queráis decir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Poner nuestra pastillita de caldo para reforzar un poquito este sabor, ¿de acuerdo? Rompemos un poquito la pastilla, un poquito de sal. Ahora es cuando viene la pimienta, yo no le pongo, pero el que quiera que le ponga pimienta, ¿vale? Sabéis que yo no soy muy amigo de la pimienta porque no me cae muy bien, entonces no soy mucho de poner pimientas. Vamos a poner el pimentón, una cucharada sopera. Vamos a coger un puñado de hojas secas de apio, que esto va a reforzar mucho más el gustito. Y ahora le vamos a poner el agua. Más o menos un litro 200, un litro 400, ¿de acuerdo? Y mientras nuestra sopa se va haciendo, vamos a picar ahora un poquito de perejil y lo añadimos también, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí tenemos el perejil, hemos sacado la parte del tallo, que no la vamos a poner, pero en cocinas no tiramos nada. Y no tiramos nada, significa que esto lo podemos meter en un paquetito, en una bolsa plástica, ¿de acuerdo? Y cuando hagamos un fondo de cocina y necesitemos perejil, podemos utilizar estas partes del perejil. Así, bueno, intentamos hacer una cocina económica donde reaprovechamos todo lo que se pueda aprovechar. Y el objetivo, como siempre, es que el residuo que queda en cocina sea el menor posible, ¿de acuerdo? Esto es solo un apunte. Y ahora, pues nada, vamos a coger el perejil, vamos a juntarlo un poquito así. Y lo que vamos a hacer cuando cortamos perejil es desplazarnos suave con el cuchillo, ¿de acuerdo? Para no manchar la tabla con... voy a quitar esto que es un poquito de tallo... No manchar la tabla del verde o la clorofila que contiene el perejil. Así que suave, ¿de acuerdo? Y vamos a ir picándolo. La idea es que si golpeamos muy fuerte el perejil con el cuchillo, al final se nos oxida en la misma tabla y cuando ya llega a la sopa no tiene tanto aroma. Esto es un poquito así, es mucha cosa de rollito cocinero, pero bueno, normalmente se hace así, ¿no? Es decir, podemos trabajar rápido, pero siempre con la hoja del cuchillo suave, ¿de acuerdo? De acuerdo, intentando no dejar verde la tabla donde estamos cortando. Incluso este, como va para sopas, a mí me parece que incluso si unos trozos son más grandes que otros, también queda elegante. Le da un toque más brústico a la sopa y no tenemos que estar picando miles de veces el perejil. Yo creo que es suficiente. Vamos a añadirlo a nuestra sopa. Ha quedado un poquito verde, pero no demasiado. Bueno, vamos a hacer nuestra pasta galusca. Como veis, hay un huevo aquí, pizca de sal, un poquito de agua. La vamos a hacer un poquito distinto, porque yo utilizo un aparatito que va muy bien para hacerlas en la pasta galusca, pero no todo el mundo tiene, así que hoy lo que vamos a hacer es hacer una mezcla un pelín más espesa y podamos agarrarla con la mano. Ahí van los 100 gramos de harina, más o menos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es espesar un poquito más la mezcla para que nos quede un pelín más espesa y ahora otros 100 gramos de harina. Más o menos, lo que vamos a hacer a ojo. No escucha nada más. Sabéis que la pasta galusca no se deja un excesivo tiempo porque lo que queremos es que no forme gluten y vaya cogiendo dureza porque lo que vamos a utilizar es un rallador normal de casa, lo que todo el mundo sí tiene para hacer este tipo de pasta, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo que emplear fideos o algo en la sopa, solo que lo vamos a hacer con esta pasta característica húngara. Vale, yo creo que esto ya más o menos ya está, más o menos se puede coger con la mano. ¡Estupendo! Pues ya tenemos más o menos blandita la verdura. Lo que vamos a hacer es, curiosamente, poner una pizca de azúcar. Algunos diréis, ¡oh, qué raro, ¿no? Bueno, la amargura que nos da el pimentón, esa amargura que nos da un poquito el pimentón, la vamos a compensar un poquito con el azúcar, ¿de acuerdo? Como veis, lo que voy a hacer es pasar nuestra masa por un rallador. Es un pelín más incómodo de trabajar que la máquina normal, que es más rápido. Pero si no tenemos esta maquinita, pues lo podemos hacer así, y con un poquito de paciencia, porque en realidad la maquinita es lo mismo que esto, pues hacemos nuestro galusca o pasta galusca, que nos va a enriquecer la sopa, y así vamos a hacer una sopa bastante, bastante contundente. Tres, cuatro minutos, y ya lo tenemos. En el último momento vamos a comprobar la sal, porque acabamos de introducir un elemento con harina, un punto de azúcar, esto puede hacer que la sopa se nos vaya a un punto más dulce. Vamos a ajustar la sal al final, y ya tenemos lista la receta. Llegó el terrible momento de probar lo que hemos hecho hoy en cocinas. Vamos a ver esta sopita qué tal nos ha quedado. Lo hemos ajustado de sal, estaba un pelín soso, le hemos puesto un poquito más de agua para que no esté tan cargado, y un poquito de sal. Vamos a ver cómo está. Delicioso. Muy rico. La verdurita todavía tiene un toquecito al dente, yo creo que con media horita de cocción es suficiente. La pasta galusca nos hace un complemento para hacer un plato de sopa un poquito más potente, más cargado, más alimenticio, más rico en nutrientes, y es una manera súper especial de abrir una comida, o bien para una cena, o lo que queráis, y es una forma extraordinaria y riquísima, de comer verdura, que mucha gente, yo lo sé, que andan que, ay, a mí la verdura no me gusta. Pues esto es una solución ideal. Preparado así, entra divino. Niños, también, algunos, bueno, si lo hacéis picante, o eso, ahí cada cual. Pero es una manera excelente de comer verdura con ese toque húngaro. ¿De acuerdo? No sé cuándo nos encontramos de vuelta, no lo sé, porque la camera woman está muy liada, y probablemente la semana que viene no habrá vídeo, pero en dos semanas, yo creo que más o menos, por ahí, tres, volveremos con alguna idea que sea original, y que os pueda gustar, como siempre, en nuestra línea. Espero que os haya gustado la receta de hoy, y ya sabéis, comen mucha verdura, aprovechad de estas recetas que son deliciosas, y alimentaos bien. Paz y amor, y nos vemos muy pronto. ¿De acuerdo? Un beso para todos.